Nosotros somos a full show de los cambios que hemos tenido. Son cambios que nadie se había atrevido a hacer antes. Y evidentemente vamos por más. Ha llegado el momento, señores. Creo que todos estamos absolutamente claros que el mundo está cambiando. Que quien le va bien en la vida, en la evolución, es aquellos que entienden y abrazan los cambios. Desde que empezó la revolución industrial ocurrió algo mágico en la historia de la humanidad. La expectativa de vida subió casi un 25%. Pero ya estamos entrando en una cuarta revolución industrial donde hay un conjunto de tecnologías. Y lo que va a ocurrir es que todas esas tecnologías empiecen a colaborar entre sí para liberar nuestro potencial genético. Muchas veces, frente al cambio, uno ve esa área inmensa, cristalina de oportunidades espectaculares. U otras personas también podrían ver un poquito de miedo a lo desconocido. No ver ese terreno fártil que efectivamente siempre trae la evolución y la transformación. Y este ejemplo lo cuento muchas veces porque no es usual que una marca de carros de lujo tenga un sistema de distribución sin esa experiencia de ver la tienda de lujo donde está el carro. Seguramente en el caso de ellos han preferido reorientarlos a la investigación y al desarrollo. Y otra vez la tecnología e información viene dentro del sistema de tiendas o retail. Amazon es la empresa hoy día más grande del mundo y que es venta por internet. Y nosotros que constantemente estamos pensando no solamente lo que se viene sino también crear lo que se viene y ciertamente algo estamos pensando que tiene que ver con un salto logístico. Hablamos de autoenvío y la pregunta es, así como creemos en el door to door, ¿por qué no también soñamos con un door to community? Que vaya a la comunidad. ¿Por qué no pasar de 30 tiendas a 2 mil puntos de recojo? Imagínate que llegas a un sitio, vienes con tu teléfono, en ese locker, pones tu teléfono, se abre y está tu producto listo. ¿Por qué no tener un centro donde se pueda construir hábitos, esté todo a la mano en términos de herramientas para hacer que el movimiento viva, exista? Porque tenemos esta realidad. Y si tuviéramos pick-up centers entre Düsseldorf, Köln, Roma. Tenemos que empezar acá. Y esto es con la claridad y la visión de saltar de 30 a muchísimos más centros que jueguen en perfecta armonía con aquellos que simplemente quieran dejar su tarjeta y prefieran esperar a que les llegue. No podemos tener metros cuadrados que no tengan valor para ti. Empezamos a poner en las tiendas hombres trabajando. Algunas las vamos a clausurar porque se van a reubicar. Va a haber un espacio donde sin toda la tecnología, pero ya empieza a operar el pick-up center. A partir de ahora, llegar a los 48 países y llegar luego al mundo entero, nunca habrá sido tan fácil y nunca lo habrás visto tan cercano, señores. Estaba clarito que había un mensaje que lo teníamos que tomar. Y lo habíamos entendido en el año 2017. Y bueno, fue en el año 2018 que lo implementamos. Y claro, fue retante. Pero esto no va a ser retante. Esto va a ser invisible y transparente en tu actividad. Solamente vas a ver beneficio. Les digo con absoluta claridad, así como en esa gráfica, ha llegado el momento, señores. El momento es ahora. En Fusion, mejoramos tu vida.